Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video, este es mi canal Güerito Plus TV En el día de hoy tenemos un video super pedido en el canal, me comentaron Güerito, Güerito, Güerito ¿Vas a ir a grabar a la Fórmula 1? Y claro que sí amigos, vamos a grabar la Fórmula 1 Estamos aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para vivir la emoción del Gran Premio de México No puedo describir con palabras que tan importante es este evento aquí en México Hablaremos de los puntos de las entradas, hablaremos de los alimentos también, hablaremos que tan caro es venir a estos eventos amigos Que es una vez por año, y en este video no estaré solo, estaré con mi amigo el pinche con pinche ¡Tatay! ¡Tapid! El pinche con pinche Ya te quedaste así David Sí, ya, ojalá y se haga famoso Me traje a David aquí a la fuera del Autódromo de Hermanos Rodríguez para debatir algo muy importante David Este evento tan importante que es la Fórmula 1, ¿tú qué opinas de este evento? No, está genial, el traer la Fórmula 1 a un país es bastante complicado, hay que cumplir no solamente ciertos requisitos del trazado, del circuito Sino también de seguridad y muchas cosas, o sea tener alojamiento disponible, muchísimas cosas, así que es bastante importante y deja una derrama económica importante Sí, bastante, fue demasiada vigilancia, muchísima vigilancia David Sí, justo eso mencionaba, o sea no solamente la policía tradicional digamos, sino hay cuerpos, justo atrás de nosotros hay una brigada especial que se llama Fuerza de Tarea que tienen incluso trajes que son resistentes a explosivos Incluso tienen en un lado un robot que puede detectar explosivos sin poner en riesgo la vida de nadie, o sea es impresionante Ya, de hecho, ¿no? Sí Hablaremos de qué tipo de personas pueden venir a este evento amigos, porque yo pienso personalmente que sí puede venir cualquier persona Pero, siempre hay un pero, de verdad que hay zonas amigos que no puede venir cualquier persona Es una zona que simplemente es como VIP o plus como palco Estaba preguntando amigos que una entrada vale ahorita revendida 35 mil a 40 mil pesos en palco En una semana, o en menos de una semana, todas las entradas se agotaron amigos de la Fórmula 1 Y es increíble amigos, porque es un impacto que la gente se le ve que aquí en México le gusta venir a este tipo de eventos Y claro que sí, como no, si es un evento tan importante a nivel mundial No manches David, podemos sentir el sonido de los motores Pero me estaba contando David que antes los motores sonaban más fuerte, ¿no? Sí, antes el tipo de motor por alguna razón sonaba mucho mucho más fuerte Podía escucharse sin problemas así el rugir de los motores a, ¿qué les digo? Dos kilómetros de distancia sin problemas Y ahorita suenan un poquito más agudos, diría yo, un poquito más hacia el sonido que da una motocicleta Ajá, algo así Yo sé que no es así, pero para que se dé una idea Vamos a hablar de algo muy delicado David, ¿qué tipo de personas vienen a este evento? Yo entiendo amigos, porque date en cuenta que cuando salió la preventa, menos de una semana todo se acabó, se agotó Pero también hay que entender amigos que fueron muchos revendedores Bueno, que ese es su negocio, ¿no? Justamente nos estaban metiendo entradas ahorita a $9,000, $10,000, a $5,000 la más barata Y de verdad, bueno, me imagino que es la más barata de $1,500, $5,000, si cuesta una de $2,500, te la están vendiendo a $8,000, a $9,000 Bueno, ese es el negocio amigo, pero esto lo vas a ver mucho Si tú eres muy amante de esto David, ¿tú lo pagarías? Si soy muy amante Muy amante Pero si eres muy amante, tratas de conseguir boletos de inmediato Sí, ¿verdad que sí? Porque yo voy seguido a conciertos, mi novia tiene una tarjeta que es de Banamex Y le dan así como acceso, bueno, a la preventa Entonces si eres muy muy fan, pues lo compras desde entonces O sea, dinero, no tenías tarjeta de preventa Pues yo creo que si haces el esfuerzo y no pagas Aunque te arriesgas amigo Porque en la preventa no es solo que sea caro Sino puedes pagar $5,000 o $9,000 Vas por un boleto y llegas y era algo a poco Era un boleto falso Claro que sí amigo, pero date cuenta que me doy cuenta David Aunque estamos en México, veo muchos extranjeros Sí, hay muchísimos extranjeros Lo que pasa es que además Hay incluso muy celebridades O sea, extranjeros, celebridades Por lo mismo, les digo, es un evento que Yo creo que aquí en México es el evento Pues más Como diría como mundial, pero pequeño, ¿no? Que son tres días, ¿no? Exacto Y es el evento como más reconocido o más grande O sea, más que conciertos, más que nada Esto es así como Los precios de eso es lo que puedes encontrar más caro Así sea un concierto del artista que se les ocurra Bueno, cualquier persona Sí, o sea, en cuanto a etnia Todo eso, todo aquí, o sea, no se discrimina nada La cuestión es qué tanto estás dispuesto a pagar Si no eres de mucho dinero Puedes conseguir entradas desde antes Mil quinientos, ponle que vienes con un amigo A tu pareja Y a lo mejor no gastas tanto Porque si adentro, por ejemplo Una botana chiquita, digamos unas papas Sí, pues son cuarenta y cinco, cincuenta pesos Una cerveza Igual un agua, cincuenta pesos Una cerveza, ciento sesenta, doscientos O sea, sí es caro Ya no hables de tragos de whisky ¿Cómo cuánto costará? ¿Tú lo sabes? Como quinientos, seiscientos, setecientos Justamente vi la lista de los precios Y no manches aquí que venir con varo Pero digo, yo soy de las personas que digo Sí, está bien, David Cualquier persona puede venir a este evento Pero también dependiendo de dónde te vas a poner Si te vas a poner lo que es palco Obviamente que la entrada te va a costar Veintidós mil pesos Pero si te vas a poner lo que es grada Que vamos a decir que es lo más económico Entre comillas Porque esto es un evento caro Aunque tú estés en grada Vas a estar consumiendo cosas caras Sí, claro Además, este Ahorita el sol está fuerte Y conforme vaya avanzando el video Nos van a ver más rojos Si, bueno Por supuesto Checo Pérez Es quien representa a México Ahorita en la tabla de pilotos Él está en la onceava posición Lleva 35 puntos Y bueno Prácticamente la temporada ya está definida En constructores Va ganando Mercedes Y le sigue Ferrari Y en tercer lugar Está Red Bull ¿Y cuál le vas tú? A mí siempre me ha gustado mucho Mercedes Ferrari Y antes, amigos Había un carro que era negro Y ya, bueno Lo patrocinaba una marca de cigarro Que se llamaba Young Player Special Yo pensaba que era Vamba Era super padre Nunca ganaba Pero yo sí llegaba a venir A los premios antiguos Y realmente Ay, me gustaba Y siempre llegaba así como A los últimos Yo pensaba que era la Batimóvil Y ya llegaba a los Nunca ganaba Pero como me gustaba ese carro Estaba basado David, algo que me parece super ideónico Que aunque el evento sea muy caro La gente Llega en metro Y se ve en metro Y no voy a decir que no es la mayoría Pero sí puedo apostar Que un 60% Lo hace así Sí Y bueno También es que el cupo de estacionamiento Está No limitado Pero sí Está un poco Complicado Aparte los accesos Todo alrededor del autódromo Está cerrado Pero sí es chistoso Pero sí es chistoso Como que traes así 15 mil pesos de boletos En tu bolsa Y vas en metro Exactamente Con 5 pesos Estás viajando Hay una entrevista Aquí en México Amigos Que no voy a decir Por tan irrespeto Que dijo Que yo pienso Que es verdad David Si tú tienes tu esposo Y vienes con tus hijos Dos hijas O con algún miembro De la familia Y vas a estar Viernes, sábado Domingo O sea los tres días Que es la Fórmula 1 La carrera oficial Es el domingo Dicen que te puedes gastar 90 mil pesos Entre entradas Y el consumo Y el transporte Porque no todo el mundo Se viene en metro Pero hay gente Que agarra un Uber Y un Uber ¿Cuánto se debe De costar aquí David? Sí, exacto La tarifa se vuelve dinámica Aparte no puedes Como que pedir lo que sales Y ya lo pides Tienes que caminar Porque no los dejas pasar Así es un lío Y eso yo creo Que no teniendo Ni los boletos más baratos Ni los más caros Digamos que Un buen asiento Sin ser de los más caros Pero viniendo Para tu familia Y lo que compras De comer De vender 90 mil pesos Sí Sí se los gastan Es verdad que sí Así que estás en la emoción Y dame un huequisito Y tomo una cerveza Que si quieres Un aguacrito Una playera Un bolsito Porque adentro amigos Está el comercio A todo lo que da En conclusión Entonces la Fórmula 1 Amigos También pueden venir Cualquier tipo de persona Pero también Dependiendo de la localidad Vienen personas Obviamente que Si vienes a Palco Vas a tener que gastar Una entrada De 22 mil pesos O más Si quieres una entrada Ya 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 Que no la pudiste comprar Cuando salió En preventa Bueno ya La compras aquí En los revendedores Sí claro Y depende De cada quien Yo creo que a pesar De que no te hagan mucho dinero Si es algo que te apasiona Pagas tu boleto Y nada más Así como que compras Una agüita Y te la pagas súper bien Lo disfrutas Bueno pues ya depende O sea Tienes que Para este tipo de eventos Tiene que todo es más caro O sea también Tienes que considerar O sea si tu parte Puedes de 5 mil Pues no te gastas Un boleto de 5 mil Si no les voy a dar un secreto Que me ha funcionado Muchísimo en otros eventos Si llevan una chamarrota Y meten un dorito aquí Una rufla acá Un paquetaxo acá Y llévate unas botas bien altas Para que te lleves ahí No sé Un changui Y lo metes así de heladito Como paté Y ya nada más Así como alimentos Estamos jugando Yo personalmente amigos Sí me gusta mucho La que es la fórmula 1 No es que me veo Todas las carreras Porque le estaré mintiendo Este No alcancé para la preventa Para comprar mis boletos Así como son Como tiene que ser Este La verdad Este Si yo quisiera entrar Y hubiera que gastar Horita 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 Así De lo más baratico 6 mil pesos Este No lo gastaría La verdad Siento que hay otras Prioridad Es mi opinión No me vayan a acreditar Si estaría bueno Venir Y comprar las entradas Como Dios manda A su precio original Con anticipación Sí claro Eso es lo ideal Y te arriesgas Porque también Debe ser un problema Yo tuve Un amigo Que me contó Para un partido de fútbol Ni siquiera era un evento Así de grande Que compró entradas En reventa Y como eran falsas Ya hasta lo detuvieron Y tuvo como 12 horas detenido O sea Prácticamente Lo estafaron Le quitaron su dinero Y terminó detenido Ni vio el evento Imagínate O sea que Siempre es mejor Comprarlas Como se debe Lo que vamos a hacer Ahorita amigos No lo hagan en casa Vamos a subir un puente Con esto De diferencia O sea Vamos a caminar En camino recto A ver si podemos ver Desde las alturas De este puente Algo Es una locura Amigo Vamos a intentar Ver algo De la Fórmula 1 No manches Amigos Lo logramos Con el buen David Amigos De verdad Si a mí me fueran dicho Que hoy en la mañana Yo Me iba A subir a un puente No lo fuera creído De verdad Se mejora muchísimo La vista Como la pueden ver Pero amigo La adrenalina Subió muchísimo Y bueno El cansancio Porque miren Todo eso lo subimos Y aquí estamos Mira Como pueden ver ¿Por dónde nos llega David? Pues Híjole Como a la cintura Nos llega este barandal De aquí Y los carros Pasan súper pegaditos Y estamos Del metro elevado De la línea 9 Estamos todavía Como unos 8 metros Arriba de ese nivel No manches Y cómo se ve Y cómo se ve la altura Me da Me da un poquito De cosa Hay que estar abusado Con los carros Miren eso amigos Qué locura Pero se ve Una vista súper chida Si pueden ver ustedes Ya para el año Que viene Les prometo Que esto No va a volver a pasar Tendré Mi boleto Con el asiento Y una cheve En la mano Si porque básicamente Estamos a la altura De la grada De la última Literal Estamos como A la altura Del último asiento De la grada Qué locura Pero bueno amigos Esto es una aventura más Con Güerito Vlog TV Somos los únicos locos Estos hicieron Que como que Zucato se descompuso Para ver aquí La fórmula 1 Bueno nada más Me falta Unas palomitas Y ya Porque la vista Está bien chingona Gracias David Por estar A lo puro extrema Este video extremo De verdad que Miren esto De verdad que la pasé Súper bien Aunque no entramos La pasamos súper bien Pero el año que viene Vamos a entrar Claro que sí Si no lo estamos alentando Amigo realmente Esto pues no lo deberíamos O sea Esto no tiene Un debido Paso peatonal Pero Lo teníamos que hacer Claro Aparte que es algo distinto Es como algo picante Que comúnmente Yo no hago los videos Pero salió bien Si salió bien Y valió la pena Y claro que sí Si te gustó mi video Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos Aquí en la ciudad de México Y desde aquí Desde las alturas De la ciudad de México Viendo la fórmula 1 Búscame en Instagram Como Y nos vemos En un próximo video Chiao No somos los únicos No somos los únicos Locos Las personas que venían atrás Nos dicen Es que los vimos ahí No manches Que estamos haciendo Estamos sembrando el mal Estamos motivando Que la gente Se sube a este puente Ay 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 Gracias por ver el video.